La empresa de Bioinsumos Cordobesa Síntesis Biológica continúa innovando. Ahora renueva su imagen corporativa con el objetivo de consolidar la larga trayectoria y seguir sumando experiencia. Bueno, en realidad este año cumplimos 25 años de mucho trabajo, de mucha investigación, de muchas cosas lindas que hemos querido plasmar y eso llevó a que este jueves, de forma oficial salió a la luz nuestra nueva imagen, donde queda un poquito compactado nuestro logo. Síntesis Biológica ha pasado a ser Suma Bio, desde ahora con la palabra Suma, que significa síntesis y significa suma, pretendemos sumar y sintetizar estos 25 años de trabajo en este logo más minimalista, más moderno, multicolor, con una impronta mucho más, además de moderna, que demuestre la innovación, que pueda representar la biodiversidad, la diversidad a la que apunta nuestra empresa y posicionarnos como una empresa innovadora en el sector agro, que sume nuevos negocios, nuevas alianzas. Esta nueva etapa involucra el desarrollo de nuevos negocios, la incorporación de alianzas estratégicas y un proceso de internacionalización de la empresa. Desde Córdoba, Suma Bio da respuestas integrales y efectivas a los requerimientos del mercado actual de bioinsumos para el agro, tanto en Argentina como en países de la región. La verdad que 25 años en el sector de los bioinsumos es muchísimo. Cuando arrancamos, hablar de microorganismos, hablar de bacterias, hablar de acciones, cuando no se estaba hablando de nutrientes específicamente, hablar de un trabajo que había combinado con microorganismos, parecían cuestiones que no eran reales. Y en estos 25 años hemos visto cómo creció este sector, cómo se incorporaron estos conceptos. Y la verdad que es maravilloso todo lo que aprendimos y todo lo que pudimos transmitirle a los productores. Y hoy, esta estrategia biológica, que es lo que nosotros decimos que hacemos, porque Suma Bio es mucho más que una empresa que desarrolla bioinsumos o que fabrica, produce o vende bioinsumos. Nosotros apuntamos a transmitir la estrategia biológica y acercarle a los productores los bioinsumos. El hecho de participar en la Cámara Argentina de Bioinsumos nos hace estar muy conectados con todas las empresas que fabrican estos productos. La actividad de la empresa está enfocada en crear valor económico, social y ambiental, brindando una estrategia biológica para una agricultura sostenible. Con este formato de trabajo, consiguió reunir las características de una empresa de triple impacto, trabajando desde finales de 2019 para certificarlo. Este trabebajito de hormiga, que arrancábamos explicándole a cada productor cómo era, que probaran, que fue un boca en boca en un principio, que se recomendaba el producto, que lo probaban, que lo miraban, que lo estudiaban. Así, de esa forma fue creciendo y hemos llegado a hoy que hay una demanda realmente importante de parte de los usuarios, tanto del producto final, del alimento, hay una gran demanda, de los productores que están exportando, de los productores que simplemente son productores de punta y quieren trabajar de forma más sostenible. Hay toda una tendencia mundial con las ODS, con las buenas prácticas agropecuarias. Que bueno, todo esto ha ido haciendo que sea como un gran viento a favor de los bioinsumos. El nuevo logotipo, por la diversidad de colores que lo distinguen y hacen único, deja ver lo que es Sumavio, una empresa innovadora y con enfoque en la diversidad. Tenemos un equipo maravilloso, somos dos socios, el ingeniero Horacio Almada y yo, en el área comercial, Nicolás Caeiro, la ingeniera Evangelina Cucu, que es el gerente del área técnica, el microbiólogo Rodrigo Asili, que es el gerente de I+.D., Ricardo Casaniga Filipa, que es el jefe de marketing, Laura Patriti, que es nuestra contadora, que es la que nos ordena y nos ayuda con todos los números. En biólogos, biotecnólogos.